Bueno, la verdad es que mi charla va sobre la nueva revolución industrial en esta parte, la revolución industrial 4.0. Vamos a intentar unir dos mundos de hoy en día que son fascinantes, que es la parte de IoT, los millones de dispositivos que tenemos conectados en todas las plantas de industria y demás, con la parte de inteligencia artificial. En este caso vamos a comentar todo el proceso que nos va a ayudar a cómo aumentar la seguridad en todas nuestras plantas industriales, con todo ello lo que conlleva en toda esa parte de, por ejemplo, detección de zonas inseguras, detección de equipamiento de EPIs e incluso también cómo vamos a poder hacer mantenimiento predictivo para poder mejorar lo que es toda la seguridad en todas las instalaciones que tenemos hoy en día. Nos hemos traído en este caso varios dispositivos IoT, en este caso tenemos uno de ellos la Coral, que es de Google y también una Raspberry Pi, donde vamos a poder ejecutar todos nuestros modelos de Deep Learning que hemos entrenado previamente en los mismos dispositivos. Esto nos va a ayudar a no tener que preocuparnos por problemas de conectividad del dispositivo o tener que subir muchísimas imágenes o muchísima información para que se procese en la nube, sino que directamente en este caso nos hemos traído todos nuestros modelos que tenemos, que hemos entrenado con procesos de Machine Learning y Deep Learning, a nuestros dispositivos. En este caso vamos a enseñar dos demos en la charla. Una de ellas es la detección de cascos de distinto tipo para que se cumplan todas las normativas de seguridad dentro de una planta industrial y las otras están relacionadas con temas de mantenimiento predictivo. Toda esta parte nos van a ayudar a determinar si todos los componentes de todas las máquinas que están dentro de toda la planta industrial, pues van a producirse algún fallo o están a punto de romperse y necesitan una sustitución. En este caso nuestro algoritmo es capaz de decirnos si va a necesitar un mantenimiento y llamar a alguien externo o una empresa externa que nos pueda solucionar el problema antes de que se rompa cualquier pieza o que ocurra un problema de seguridad, como puede ser por ejemplo que hay una fuga de combustible porque se ha roto una pieza a una tubería. Los dos ejemplos que traemos uno de ellos es en turbinas de avión para poder hacer la predicción de cuando va a fallar una turbina de avión y la otra parte es en los componentes hidráulicos, en tuberías hidráulicas que tengan muchísima presión también nos va a indicar en función de la temperatura que se vaya o que se ha tenido durante todos los ciclos pasados nos va a decir cuando tenemos que sustituirla o cambiarla.